Y acreditar una vez más, pues la situación que de manera provocada, interesada, y entiendo yo que mal intencionada, se está produciendo, pues, como se dice bucalmente, aprovechando de que el pisuerga pasa por Valladolid, pues vamos a ver si podemos coger y crear un poquillo de problemilla. Y yo, porque como ahora tenemos problemas a nivel nacional, que si el PP por un sitio, que si el PSOE por el otro, que si lo eres, que si no sé qué, pues parece que meter un poquito de gindama aquí en Linares, eso es bueno para Linares, porque lo necesita Linares y, sobre todo, lo necesita el Partido Popular. Voy a hacer referencia a la comparecencia que el pasado día hicieron tres compañeros, por llamarlos de alguna manera, que, por cierto, no están aquí, que tengo que decirles que, para aclarar el asunto, que parece ser que fue un asunto de Estado, ayer convocamos una reunión y que tampoco vinieron, y que, por tanto, poco interés tienen, si no es el que realmente quieren conseguir, de crear un cierto desasosiego o una cierta zozobra en la sociedad linarense. Miren ustedes, he entresecado aquí las frases concretas, o que pudiéramos decir que tienen más trascendencia, en primer lugar, en las manifestaciones que realizó Alfonso. Alfonso decía que había una ocultación manifiesta y maliciosa a la mayoría de los concejales del Partido Popular, cuya responsabilidad única era de Antonio Martínez. Les quiero recordar que esto hacía referencia a que, por lo visto, en el Pleno pasado, pues el alcalde llevó un punto fuera del orden del día, y que, según Alfonso, pues esto era una cosa que yo tenía pactada directamente con el alcalde, y que yo se lo había ocultado a todos y cada uno de los concejales, y que lo había hecho de manera maliciosa. Miren ustedes, el alcalde me llamó a mí, no sé si fue el día de antes, no lo sé con seguridad, o el día de antes o el anterior, o sea, el Pleno fue el jueves a las nueve de la mañana, pues tuvo que ser el miércoles o el martes, como mucho, a eso de las cinco y media a las seis de la tarde. Era una hora en la que, según me comentó, había estado en una comida con los santaneros, me dijo. Porque él me llamó tres veces, a esa hora, pues yo tenía el teléfono en mi despacho, y yo estaba afuera, cuando allí lo volví, lo cogí y lo llamé. Y él me plantea a mí la posibilidad de que para él era imperioso el llevar ese tema, porque si ese tema no lo sacaba para adelante, antes de final de julio, corríamos el riesgo de que por parte de la comunidad europea, como eran de fondos urban, se pudieran perder. Mi respuesta es, tú sabes cuál es, no sé si le dije nuestra posición, mi posición, mi situación, algo de eso le dije. Se quedó sobre la mesa este asunto, porque había que darle una vuelta en las comisiones pertinentes, y por tanto nuestra posición no ha variado en ese sentido. Y me dijo, pero además la propuesta o la opción, no es que fuera una propuesta, era que había pensado o llevarlo fuera del orden del día, o hacer un pleno extraordinario. Dice, bueno, pues entonces voy a hablar con Seba. Fin de la conversación. Fin de la conversación, es decir, por parte del Partido Popular, su situación no ha variado, y no ha variado en tanto en cuanto no se han dado las situaciones por las que se quedaron encima de la mesa, en el pleno ordinario, habló con Sebastián de Izquierda Unida, Sebastián de Izquierda Unida le dijo que sí se lo iba a aprobar, y lo llevaron fuera del orden del día. Por tanto, yo ni tengo que ocultar ni tengo que decir nada. Si no hay ningún cambio, yo no tengo por qué llamar a mis concejales y decirles, oye, que mira, que me ha llamado el alcalde, me ha dicho, pero que no crees que... No. Si no va a haber ningún tipo de cambio. Y de hecho así fue. Y de hecho así fue. ¿Cómo se produce el proceso? Digo porque, hombre, los que estaban allí, yo no fui ese día, los que estaban allí, lo mismo que yo, si somos concejales, como mínimo tenemos que conocernos el rol. Y cualquiera, cualquiera de los grupos políticos puede llevar un punto y someterlo a debate fuera del orden del día. Se vota en primer lugar la urgencia, y si se entiende que es urgente, pues se pasa a debate, y si se entiende que no es urgente, pues se queda, como se dice vulgarmente, se echa todo al corral. En este periodo corporativo y en este año, si ustedes recuerdan, dos veces ha ocurrido eso. En dos ocasiones el Partido Socialista ha llevado puntos para tratarlos con urgencia fuera del orden del día. Izquierda Unida y el PP hemos entendido que no era urgente, y por tanto se ha quedado el punto encima de la mesa. Y no pasa nada, porque es la dinámica normal de funcionamiento. Por tanto, si se lleva el punto fuera del orden del día, se vota la urgencia, y se dice que si hay urgente por mayoría, pues se tiene que someter a debate el punto. Una vez sometido a debate, se somete a votación. Con debate o sin debate, o con más debate o con menos debate. Digo sin debate o con debate, ¿por qué? Pues porque como el punto había sido debatido en el pleno anterior, pues posiblemente volver otra vez sobre el asunto parecería obvio. Pero si había situaciones nuevas y hay que someterlo nuevamente a debate, pues se somete nuevamente a debate. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que por parte de la presidencia se niegue ese debate o se retire la palabra. Miren ustedes, el que le está hablando, por esa situación presentó un recurso por vulneración de derechos fundamentales del artículo 23 de la Constitución y el alcalde fue condenado por vulneración de derechos fundamentales aquí en Linares. Parece que fue en el año 2000, por ahí. Por tanto, ese es el procedimiento normal. Ese es el procedimiento normal. ¿Cómo se produjo la situación? Yo ni lo he visto ni estaba presente y lo único que tengo es por referencia. Pero lo que no acepto de ninguna de las maneras es que justifique como motivo el primero porque así lo manifestaron el alcalde y Gómez Mena que afirmó que hasta tres concejales de nuestro grupo lo sabían. Digo mentira por dos vías. Primera mentira porque ni el alcalde ni el señor Gómez Mena dijeron que había tres concejales que lo sabían. Ninguno de los dos lo dijo. Lo que dijeron es que el Partido Popular lo conocía desde hace tres días. Que tampoco es verdad. No hace tres días porque le he dicho que uno o como mucho dos. Y el que lo sabía del Partido Popular era yo. Y yo no sabía que el punto iba fuera del orden del día. Sino la posibilidad que a mí me habían ofrecido de que fuera del orden del día y que yo le dije que nosotros no lo íbamos a votar. Es decir, si yo le he dicho que no e Izquierda Unida le dice que sí, ¿a qué viene que el alcalde me llame otra vez para decirme Antonio que va a ir ni me tiene que llamar ni me llamó ni nada que se le pareciese? Era lógico. Por tanto, mentira de toda mentira. Díaz Lorite afirmó que lo sabía. Cierto. Nosotros tuvimos aquí, no sé si fue el lunes o el martes, tuvimos una reunión para tratar un asunto interno y le comenté, vamos, como si hablas de fútbol. Le dije, ¿sabes que el alcalde tiene esta intención? Tuvo que ser el... Entonces fue el martes cuando nosotros tuvimos la reunión por la tarde noche. Sí, entonces fue el martes seguro cuando me llamó el alcalde, no el miércoles. ¿Sabes que me ha llamado para decirme esto? Que vosotros, por prudencia, le pregunto, ¿vosotros habéis visto algo de lo que teníamos pendiente en la comisión pertinente? Y me dijo, no. Pues ya está. Ahora, reitero, por prudencia, digo, no vaya a ser que en alguna comisión ya se haya visto esto, porque recuerden ustedes que eso se quedó encima de la mesa, porque nosotros dijimos, miren ustedes, no les vamos a aprobar ni una modificación de crédito más, porque ustedes están cumpliendo su programa a través del presupuesto, presupuesto que no ha sido aprobado, y lo están ustedes llevando a cabo a través de modificaciones de crédito. A partir de ahora, sin ninguna argumentación, no le vamos a aprobar ninguna modificación de crédito que no sea para una situación que sea objetivamente importante y que haya que hacerlo por nariz. A partir de ese momento, el alcalde dijo, se queda sobre la mesa, ponerlo en contacto con el señor Moya, y ir viendo el tema y lo desatrancamos. Hace dos juntas de gobierno, el señor Moya le dio instrucciones a la, en este caso, a la interventora de que sacara los ingresos para el año 2014 y los que teníamos previsto y que nos lo dieran a nosotros para que nosotros pudiéramos llevar cosas nuestras dentro del presupuesto a ver si éramos capaces de sacar un presupuesto conjunto. Al día de la fecha todavía no nos lo ha dado, por tanto, reitero, no había situación objetiva que permitiera el cambio del voto. Dice, e incluso, como hemos podido saber por terceras personas, adelanta que nuestro voto iba a ser favorable. Referencia a Díaz Lorite. Díaz Lorite está aquí, evidentemente yo no podía hacer nada más que preguntarle a él. Si él hubiera dicho que nuestro voto iba a ser favorable o que nosotros hubiéramos comentado, o que yo le hubiera dicho oye, que vamos a votar a favor, que sentido tiene que yo el día de antes me reúna con Carmen, con Gema, que eran las dos que tenían que intervenir, le dé los asuntos porque yo no podía ir al pleno y que no le dijera, oye, que va a ir este tema y que vamos a votar a favor. Ningún sentido tendría. Por tanto, otra mentira. De forma absolutamente individual y no conocemos las razones por qué no se ha dado ninguna explicación. ¿Qué explicación voy a dar si no hay cambio de voto? Si no hay cambio de situación. ¿Qué explicación cabe? Se ha negociado sin venir al grupo a comunicarlo. Se oculta al resto de los concejales. Ni hay negociación de ningún tipo y, como ustedes han visto, ni se oculta al resto de los concejales. Entre otras cosas, porque la situación objetiva es que se votó en contra de que fuera el punto urgente y se votó en contra de el punto en completo. Por tanto, todo absolutamente ficticio. Dice, este hecho por mi parte y asumo todas las consecuencias de esta manifestación, espero que las asuma, es un acto de deslealtad manifiesta hacia los concejales del Partido Popular y a las siglas que todos representamos. Pero no es una afrenta, afrenta personal hacia ninguno de nosotros, es solo un gravísimo problema de coherencia. Dice, ayer había un comité, no sé qué, no sé cuánto, en fin. Ya somos mayorcitos y sabemos bien lo que hacemos. También se nos dijo que no queremos la mejora, eso ya hacía referencia al tema. Y después, con una situación o con una frase de estas salomónicas, dice, no podemos traicionar a las personas que confiaron en nosotros. Cierra la situación. Pues bien, vamos a ver. Como ustedes saben, y si no se lo digo yo, el candidato para alcalde por el Partido Popular se llama Antonio Martínez Martínez, soy yo. Yo soy, por designación directa de todos los concejales, el portavoz. Y el portavoz tiene que respetar escrupulosamente esto. Y esto por este orden. Primero la sigla. Segundo, por la confianza. Y tercero, el programa electoral. Que es al que nosotros nos debemos. Todos los concejales. Todos. Dicho eso, cuando se designa en este partido al candidato que se designa directamente desde Sevilla por ser una población de más de 50.000 habitantes, es el candidato el que hace su lista. Y este candidato que siempre, 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 de forma escrupulosa, como ahora diré, nunca, nunca, y están aquí todos los concejales para decirlo, se ha tomado una determinación con un sentido del voto en ningún pleno ni en ninguna comisión tenedirigida por mí. Nunca. Hasta el punto, digo para que tengan ustedes un poquito de referencia, hasta el punto de que yo he tenido que asumir en algunas ocasiones situaciones que a mí no me competían, pero que por ser el portavoz tenía que hacerlo. Y me voy a referir, por ejemplo, a la situación desagradable que vivimos en el periodo corporativo anterior donde tuvimos que dejar sin funciones al concejal Isaac Chamorro y que él, de manera sistemática, ha venido diciendo que yo le corté el cuello. Miren ustedes, don Antonio Martínez, firmado por Monserrat Prieto García, Antonio, te manifiesto mi deseo de que me cambien las comisiones en las que acudo con Isaac, porque la situación ha llegado a un límite insostenible. Prefiero que me cambies por alguna de las tuyas aunque me quede sin asistir a la comisión de Hacienda que es la que me gusta. Lo que te hago costará a los efectos oportunos. Es decir, como en el colegio, no me sienten el pupitre con Pepito que se mete conmigo, cámbiame de sitio. Siguiente carta de la misma persona. Monserrat Prieto García, concejal del Partido Popular de Linares, expongo a los siguientes hechos. Hace aproximadamente un año solicité a don Antonio Martínez el cambio de las comisiones en las que conjuntamente participaba con don Isaac Chamorro por la insostenible relación que existía entre nosotros. Nunca te hacía partícipe de sus decisiones e incluso recogía la documentación para que no estuviese en nuestro poder y así solo tenerla él. Llegó el momento que incluso me parecía hasta vergonzoso tener que asistir a los actos públicos en el ayuntamiento con Isaac por su comportamiento hacia mis compañeros y sobre todo y hacia mi persona. La gota que como la relación tanto personal como profesional fue cuando dicho señor me descalificó con graves insultos hacia mi persona delante de mis compañeros para los cuales también se despachó a gusto. El que suscribe don Alfonso José Casado Rodríguez declaro que conforme ya manifesté ante el comité ejecutivo del partido no mantengo relación alguna de colaboración política con el concejal electo don Isaac Chamorro Pérez una vez que él siempre ha manifestado una diferencia manifiesta entre concejales a los que considera importantes y los secundarios integrándome en este segundo grupo durante mi etapa de concejal electo de ahí que expresamente declaré que no nos tenía en consideración y éramos ninguneados es decir que quien estoy dando lectura a estas dos porque fueron las personas que se sentaron aquí en el en la rueda de pensas pero cartas de esa índole fueron de todos los concejales sin exclusión salvo la mía y yo tuve que tomar la determinación de hacer de una persona que aunque en lo personal ni fun y fa pero desde el punto de vista de la efectividad del trabajo lo que se le decía lo hacía y lo hacía bien y lo tuve que hacer y lo asumí y lo asumí porque me lo dijeron mis concejales digo que hasta ese punto lo pongo como ejemplo paradigmático de si aquí se están tomando acuerdos o se están llegando a votaciones en las que dice el portavoz esto es lo que hay que votar y aquí todo el mundo a callarse como con posterioridad a esta comparecencia están aquí dos concejales ustedes podrán preguntarle lo que ustedes deseen ellos podrán aclararlo o contestarlo en ese sentido pero lo que decía en cuanto a la coherencia y en cuanto a que no podemos traicionar a las personas que confiaron en nosotros cuando yo solicito a cada uno de las personas con las que yo voy a contar para ir en las listas les mando un correo electrónico a todas las personas con las que yo pretendo contar que son más evidentemente de las 25 que van en la lista para pedir su disponibilidad para la campaña para trabajar y preparar el programa y también su disponibilidad para ir o no en la lista les voy a leer las respuestas de ambos concejales en primer lugar el señor Alfonso Antonio en lo que se refiere a implicación y disponibilidad es absoluta puedes contar conmigo sin ningún problema cualquier día con la única limitación de los señalamientos en lo que respecta a las listas yo llevo ocho años por lo que creo que yo debo de ser uno de los que no repita incluso para renovación de la lista además del estafador alguien más debe de salir y me ofrezco todo ello salvo mejor criterio tuyo y con una conversación tranquila de por medio que creo que en estos cuatro años merece por supuesto todo lo que hagan lo consideraré bien hecho nunca tendrás ningún problema conmigo porque es la línea que el partido debe seguir de la cual eres valedor siendo indiferente las personas que te acompañan Alfonso no voy a hacer más ningún comentario pónganlo ustedes en relación con el comportamiento que ha tenido porque no creen ustedes es más lógico que si ellos entienden que se ha producido una discrepancia en cuanto a las comunicaciones cuando termina el pleno me llama un teléfono me manda un sms y me dice Antonio mira lo que nos ha pasado y yo le hubiera dado las explicaciones o es más lógico dar una rueda de prensa que yo lo cite para explicarle y que no vengan a la reunión en este caso es Montse dice Antonio puedes contar conmigo para la elaboración del programa cualquier día de la semana preferiblemente a partir de las ocho y media horas que sale Kiko del despacho y se puede quedar con los niños así que dependiendo de los días que diga la mayoría me parecerá bien en cuanto a la asistencia a barrios y aparición en medios no tengo ningún tipo de problema y en cuanto a la lista a mí me encantaría seguir siendo concejal pero también entiendo que para que yo pudiese entrar tendría que salir alguien el candidato eres tú y tú decides quién te acompaña sabes que que independientemente de lo que decidas yo voy a colaborar en el programa y en todo lo que necesites para que sea el próximo alcalde de Linares un besito tampoco voy a hacer ningún comentario en relación a esto por tanto creo que la ciudadanía que me está viendo que me está escuchando a la que ustedes se dedicarán después por escrito tendrá perfectamente claro que en absoluto se ha producido ningún tipo de situación de deslealtad y si la hay evidentemente no está de esta parte no hay ningún problema de incoherencia y si la hay no la hay tampoco de esta parte y no hay y no hay ningún problema de traición a las personas que confiaron en nosotros y no la hay desde esta parte por tanto reitero nunca el grupo de concejales ha dictaminado nada ni en comisión ni en pleno de manera digital por parte del portavoz nunca y lo que es más grave es que nunca se ha hecho ni siquiera por mayoría siempre se ha hecho por unanimidad nunca se ha manifestado ningún tipo de discrepancia nunca con posterioridad tomó la palabra la señora Montserrat también eran una especie de los tres tenores y decía no nos hemos encontrado con situaciones por ejemplo en el hecho de que se compra un local y se le olvida que hay que pagar el IVA hace referencia pues al tema de el tema de la policía del local de la policía bueno ya está se dijo se renuncia se votó lo que hubo que votar se hizo lo que hubo que hacer y precisamente en este tema quien está en la comisión es ella y Alfonso yo también pero ella y Alfonso adjudicación a dedos de obras amiguitos con Gilco no ha habido ningún procedimiento de contrato hubo un concejal que dijo pues haz tú la obra nosotros los concejales que aquí hoy nos sentamos no vamos a votar nunca en el coste de ningún estudio de ninguna obra que no tenga un plan de viabilidad yo me pregunto y si se lo toma mal que se lo tome si ella sabe lo que es un plan de viabilidad lo proponga quien lo proponga pues claro nosotros vamos a votar como he dicho en función de lo que hay aquí y no nos vamos a salir de aquí ni un solo renglón ni un solo renglón lo diga quien lo diga y se va a seguir haciendo como se ha hecho siempre reuniéndonos votando por mayoría en este caso no hubo reunión porque todos los puntos venían informados de manera favorable todos los puntos venían informados favorablemente desde todas las comisiones y ninguno ningún compañero portavoz en cada comisión había manifestado que hubiese discrepancias problemas o cualquier tipo de situación que hubiera que discutir eso en cuanto a este tema después está el tema que yo supongo que será el que le trae a ustedes aquí porque el amarillimo es muy agradable que será el tema en el que desde el momento en que nuestro portavoz aceptó los encargos del señor alcalde para llevar los pleitos de este ayuntamiento por cuantías bastante elevadas que conllevan honorarios o en este caso costas muy sustanciosas digo lo del amarillimo porque esto es literalmente lo que dijo él no dijo que el alcalde le estaba dando dinero al portavoz digo por las titulares que aparecen que yo sé que así eso se vende más pero a cada palo se le pone a cada vela a cada santo se le pone su vela y aquí pa y después gloria y no lo voy a discutir yo en relación con eso pues tengo que decirle yo no voy a hacer ningún comentario le he entregado a ustedes una certificación certificación que no es del alcalde una certificación que no es de ningún concejal es una certificación de Luis Gómez Merlo de la fuente secretario general del excelentísimo ayuntamiento de Linares que dice que a petición de don Antonio Martínez Martínez concejal de este ayuntamiento y portavoz del grupo municipal del partido popular se tiene a bien emitir la siguiente certificación certificado que consultados la intervención de fondos de este ayuntamiento y expido documento de facturas registradas por proveedores así como informes de la asesoría jurídica en relación con la asistencia o no de expedientes de recursos tramitados en esta asesoría sobre contrato alguno a favor del referido concejal se tiene a bien indicar que no consta contrato alguno a favor del concejal don Antonio Martínez Martínez por la asesoría jurídica desde el año 1999 hasta la fecha actual ni factura alguna relativa a contratación administrativa por pagos a proveedores o servicios externos a favor del concejal don Antonio Martínez Martínez y para que conste y surta efectos donde corresponda a petición de parte interesada expido el presente certificado que ustedes tienen yo ya no voy a hacer ningún comentario más lo que sí les voy a pedir a ustedes y a los que nos ven y nos escuchan es respeto respeto a este portavoz como portavoz del Partido Popular y como persona porque cualquier situación que se proceda de parte de esta situación se verá en sede judicial y hasta que no concluya los procedimientos no habrá ningún tipo de notificación ni información ni comparecencia ni nada que se le parezca de manera que como ustedes han podido comprobar las explicaciones no las tendríamos que dar nosotros lamentablemente lamentablemente yo siempre he tenido conciencia de que estamos en un estado de derechos porque el día que no la tenga o me echo un fusil a la espalda o me voy de Linares y de España y como creo que estoy en un estado de derechos la justicia hay que pedirla cuando se necesita creo que la justicia amparará esta situación a todos los niveles digo a todos los niveles porque evidentemente esto tendrá la trascendencia interna dentro de lo que son los órganos del partido como no puede ser de otra forma a través de el comité de garantías y evidentemente tendrá la trascendencia previo estudio pertinente porque luego las palabras se ponen con puntos y coma se le quita unas comillas se le pone una v de una b y dice que donde decía digo decía Diego pero que en cualquier momento reitero esta es la última situación que es la que yo entiendo de de gravedad porque el otro evidentemente sus intereses tendrán y ya han visto ustedes documentadamente cuál es el comportamiento ético que cada uno tiene porque la ética eso nos enseñaba es lo mismo que la belleza donde uno la ve el otro puede ver fealdad y cada uno tiene los niveles de ética uno los tiene a la altura de las zapatillas y otro pues los tienen a la altura del cerebro que es donde hay que tener este tipo de cosas que es lo mismo 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 que es lo mismo